La Buena Música La Buena Música La Buena Música La Escuchas de la Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia La Cumbia Que se baila suavesona Vamos a bailar la Cumbia Porque la Cumbia La Cumbia emociona La baila que es la pehuala La baila toda la zona La Cumbia es la que es la pehuala La Cumbia es la que se baila suavesona Vamos a bailar la Cumbia Porque la Cumbia emociona Esto dicen los muchachos Molina porque no toma La Cumbia es la que es la que se baila suavesona Vamos a bailar la Cumbia Porque la Cumbia emociona La Cumbia emociona La Cumbia emociona La buena música la escuchas de la mano de Hal Unix La buena música la escuchas de la mano de Hal Unix La buena música la escuchas de la mano de Hal Unix La baila en el tapehuala, la baila toda la zona La cumbia cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Esto dicen los muchachos molina, porque no lo va La cumbia cienaguera, que se baila suavezona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona La buena música la escuchas de la mano de Halloumix Vamos a bailar la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Gracias por ver el video